Ahora, si cae el presidente y asume otro presidente, después empieza otra discusión. Sí, señor. Caído el presidente. Supongamos, cae el rey, cae, listo, abandona, se va el rey. Hay dos posiciones, llamado a elecciones en los 90 días o el próximo que asuma termina el mandato. ¿Asume la vicepresidenta? A mí me dicen que no asumiría porque no tiene ganas, porque no está para esto, porque no... Ahí sí llegaría Sergio Massa. Claro. Entonces, ahí la oposición, llegado Sergio Massa o quien llegue a la presidencia, la oposición acompañaría institucionalmente.